Creo que no hace falta que diga que me gusta mucho Jutao. Llevo jugando con ella desde que me salió en el primer banner y no me he decepcionado ni un segundo. Y a lo largo de este tiempo he averiguado muchos trucos que vienen muy bien con ella y os podré dar unos cuantos consejos que seguramente os sean de ayuda. Tanto si la acabáis de sacar como si habéis aprovechado este segundo banner para sacar a C1, tanto si tenéis un buen arma como si tenéis una mala, este vídeo os será de ayuda. Dado que Jutao es un personaje tan raro al ser literalmente el personaje con menor daño base del juego, pero a la vez uno de los 5 estrellas con más daño del juego. Y también como su fórmula de daño funciona un poco rara con su vida máxima, voy a dedicar el comienzo del vídeo a enseñar las builds que se usan con ella y lo que mejor bajo mi punto de vista viene con ella. Y al final del vídeo dejaré unos cuantos trucos para que le podáis exprimir todo el daño posible. Si no queréis tragaros todo el vídeo dejaré marcas de tiempo en la descripción. Dicho esto, comenzamos. Para empezar, si aún no tienes a Jutao y estás su banner activo, simplemente ve al cementerio de Monsdat de noche, tócate una cumbia con Alfred y esto te dará la suerte que necesitas para que te salga mona en las tiradas, pero luego te salga Jutao. ¿Cómo funciona Jutao entonces? Jutao es un DPS y se va a centrar principalmente en su primer talento, el ataque normal. Luego iremos al segundo, que sería guía hacia el más allá, y por último su definitiva. Yo lo tengo todo al 10 porque soy un enfermo, pero no hace falta. Con que lo tengáis 9-9-6 estaréis bien, triple 9 estaría genial, y si le queréis poner una corona, recomiendo ataques básicos y la E. La E es muy importante porque, como he dicho antes, el ataque básico de Jutao es el menor ataque del juego. Pero cuando usamos la E, dependiendo de la vida máxima que tengamos, nos va a aumentar el daño. Así que si activamos la E, mirad lo que le pasa a nuestro ataque. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que usemos la E vamos a perder un 30% de la vida actual. Es decir, si estamos al 100% de vida, nos quedaremos al 70%. Si estamos al 70%, nos quedaremos más o menos al 50%. Y así sucesivamente hasta que nos quede uno de vida. No podéis morir aún si tenéis uno de vida y uséis la E, pero con cualquier cosa os podéis morir. Ahora mismo si enciendo esto en llamas, me muero. Así que sí o sí vais a necesitar un personaje de escudos en el equipo. Yo tengo a Zongli porque tuve la suerte de que me salió, pero no hace falta que sea Zongli. Lo más recomendable sería Noel, que la tenéis todos porque es gratuita. Diona sería lo segundo mejor bajo mi punto de vista después de Zongli. Y mucha gente usa a Xinjiang por la resonancia Pyro, pero no la recomiendo porque su escudo es muy, muy pequeño. A lo mejor le podéis sacar un poco de partido a toma, ya que tiene escudos también. Pero si vais a usar o a Noel o a Diona, os recomendaría el set del retroceso del meteorito, ya que lo que hace es aumentaros la protección del escudo y también os aumenta el ataque normal y cargado. Y me diréis, pero Filfil, la bruja hace mucho más daño. ¿Sabes cómo haces más daño? No estando muerto. Y podéis hacerme caso cuando os digo que todos los abismos 12 con todas las estrellas me los he hecho con Jutao con el retroceso del meteorito y no me ha faltado daño. Así que de verdad, hacedme caso. Si no tenéis a Zongli, retroceso del meteorito es una opción muy buena. Incluso aunque no tengáis un buen arma, vais a hacer muchísimo daño y Jutao no se os va a morir. Si acabáis usando mucho a Jutao, tenéis confianza y decís no me voy a morir con Jutao, pues podéis usar la bruja. Pero la diferencia de daño no es muy alta y con el retroceso tienes muchísima más supervivencia. Y ya que estamos hablando de los artefactos, vida porcentual, bono de daño Pyro y daño crítico o probabilidad crítica. Cualquiera de los dos dependiendo de las estadísticas que tengáis. Vida porcentual porque básicamente nuestro daño viene de la vida, no viene de nuestro ataque base. Y si le ponéis ataque porcentual vais a perder mucho daño. Y creedme, lo digo por experiencia. Mirad, ataque porcentual. Voy a usar la E. Pum, 2872. Recordáis antes tenía 3200. Pues esos 400 de daño han sido principalmente por esto. Para las subestats, lo mismo. Probabilidad crítica, daño crítico o vida porcentual. Ataque porcentual no os va a beneficiar tanto como vida porcentual. Si no sabéis qué gorro ponerle, si daño crítico o probabilidad crítica, id a los atributos, mirad en detalles e intentad tener siempre 1, 2. Es decir, por cada punto de probabilidad, un punto de daño crítico. Si tienes 300 de daño crítico y 20% de probabilidad, algo estás haciendo mal. Así que cámbiate el gorro y ponte más probabilidad. Si tienes 80 y 80, mal también. Tienes que bajarte la probabilidad y subirte el daño. Así que si tienes un arma de probabilidad crítica, pues lo más normal es que tengas un gorro de daño. Si tienes un arma de daño crítico, como por ejemplo la joma, pues me pondría eso. Un artefacto, o bueno, un gorro, de probabilidad crítica. Las mejores armas para Jutao. Evidentemente, el mejor arma sería el da joma, ya que nos da vida máxima y es literalmente el arma de Jutao. Pero si no tenéis el joma, otras opciones muy buenas son la predicción del dragón porque nos da maestría elemental y combinado con ching-kyu sería una bestia. Y la lanza del duelo viene también muy bien porque da probabilidad crítica. Pero claro, la lanza del duelo es del pase de batalla y necesitas literalmente pagar por el pase de batalla para conseguirla. Así que si no tienes el suficiente Cromer, no te preocupes, tienes la bola blanca. Todo el mundo tiene este arma. De verdad, es tres estrellas y aunque mucha gente le echa peste porque es que es tres estrellas, tiene poco daño. Jutao tiene el menor ataque básico del juego. Así que en realidad el ataque básico no le importa mucho. Lo que le importa es la probabilidad crítica, el daño crítico y la vida máxima. Así que extrañamente la bola blanca es de las mejores armas que tienes si no tienes ninguna cuatro estrellas especialmente buena o si no tienes el joma. Jutao es un personaje muy free to play friendly. No necesitas armas de cinco ni de cuatro estrellas para hacer muchísimo daño con ella. Y si no me crees, aquí te estoy dejando el piso 12-3 que me lo acabo con mucha facilidad con Jutao y con tiempo más que suficiente para que el segundo equipo lo acabe en menos de tres minutos y consiga todas las estrellas. Otra posible recomendación sería la lanza lítica pero incluso con dos personajes de Liyue bajo mi punto de vista la bola blanca viene mejor y necesita mucho menos recursos para subirla. O si no, la lanza del peñasco oscuro pero creedme, si no tenéis el joma o la lanza del duelo la bola blanca viene genial. Ya por último, equipos. El mejor amigo de Jutao sería Chin-Q cuatro estrellas, seguramente lo tengas y si no lo tienes, ojalá te salga porque es literalmente lo mejor con Jutao. Su ulti va a lanzar todo el rato espadas de agua que va a hacer vaporizado todo el rato con Jutao. Vaporizado puede ser crítico. Los críticos de Jutao van a hacer muchísimo daño. Otros buenos compañeros son Albedo que viene muy bien por los escuditos extra y también porque Albedo está roto. Aunque Bennett esté muy bien, no recomiendo a Bennett porque te va a curar a Jutao y va a hacer que pierda daño. Sacarosa viene muy bien para aumentar la maestría elemental y hacer que la ulti de Jutao pegue ostiones. Que a ella puede ser una alternativa si no tienes a Chin-Q pero es bastante peor, tienes que acercarte mucho más y no hace tantas reacciones elementales como Chin-Q. Y también puedes hacer combos de sobrecargado con Raiden, Sara o Fischl pero no lo recomendaría demasiado. Mi equipo ideal es este y mi equipo ideal free to play es este para hacer más daño o este si necesito un poco más de defensa. Ya por último vamos con el combo de Jutao. Es muy sencillo. Primero te lanzas el escudo con tu personaje de escudo, lanzas la ulti con Chin-Q y lanzas su E para cargar un poco su ulti y ya luego te cambias a Jutao y empiezas a dar ataques cargados hasta que todo se muera y no va a tardar mucho. Cuando le queden 8 segundos a la E lanzas la ulti. ¿Por qué? Pues porque si la lanzas antes te vas a curar y si hay muchos enemigos alrededor te vas a curar por encima del 50% de vida y no le vas a sacar tanto partido a la E. Ya que como tenemos un talento que nos da más daño Pyro cuando tenemos menos del 50% de vida pero la ulti nos cura lo ideal sería aprovechar el daño Pyro extra durante la duración de la E y cuando nos quede un poquito de duración de la E lanzar la ulti y aprovechar el daño que nos da la E en la ulti también. La ulti nos curará pero la siguiente vez que lancemos la E bajará nuestra vida y volveremos a estar por debajo del 50%. Cuando se os acabe el escudo lo mismo cambiáis, os ponéis otro escudo os volvéis a poner a Shinkyu lanzáis la E y la ulti o si tenéis suerte y tenéis una espada del sacrificio podéis lanzar la E dos veces y se os recargará la ulti después de lanzarla lo que hará que siempre tengáis la ulti de Shinkyu activa lo que hará vaporizados constantemente con Jutao. Vamos ahora con los trucos. Lo más importante con Jutao es hacer ataques cargados pero lo que pasa con los ataques cargados es que te mueves al hacerlos lo que hace que acabes mucho más lejos de lo que quieres o no controles bien a qué enemigo le estás atacando. Así que si quieres atacarle a un enemigo en concreto lo mejor que puedes hacer es cancelarlo con un salto. Para cancelarlo simplemente haces el ataque cargado y cuando te estés empezando a mover saltas. Aquí lo estás viendo, te quedas en el sitio en vez de moverte y acabar muy lejos del enemigo sin poder hacerle luego otro ataque cargado. Cancelándolo no hará que puedas hacer más ataques cargados en la duración de la E. Vas a poder hacer exactamente los mismos que si no los cancelas pero podrás controlar mejor donde acabas. Pero esto va a cambiar si tienes la constelación 1 de Jutao. La constelación 1 hace que no gastes estamina cuando haces un ataque cargado en la E. Así que lo que podéis hacer es cancelarlo no con un salto sino con un dash. Os ponéis la E y cuando hagáis un ataque cargado dasheáis. Así os quedaréis en el sitio y podéis hacer más pero gastas estamina al dashear. Esto no se puede hacer si no tienes la C1 porque gastarías la estamina del ataque cargado y del dash lo que haría que pudieras hacer muchísimos menos porque te quedarías sin la estamina. Pero como con la C1 no gastas estamina puedes simplemente hacer eso todo el rato. Es bastante complicado controlar el timing pero una vez le pillas el truco va a venir bastante bien. A mí aún me cuesta controlarlo al 100% porque bueno, acabo de conseguir la C1 pero aún así, creedme acaba mereciendo bastante la pena y en algunas situaciones os va a venir mejor que el salto. Otra cosa que debéis saber con Jutao es que no siempre vas a estar en la situación más idónea. Por ejemplo, imagina que estás corriendo y te encuentras con un enemigo. Cambias a Jutao y no tienes estamina. ¿Qué haces si no tienes la C1? Pues aquí haríamos el segundo combo de Jutao que sería lanzamos la E, hacemos tres ataques básicos y luego hacemos un ataque cargado y lo cancelamos. Esto hará que nos dé un poco más de tiempo a que se nos recargue la estamina y luego podemos hacer el ataque cargado para acabar con el enemigo o bueno, para hacerle daño. Voy a enseñar los enemigos para que sea más fácil de ver. Tres golpes, ataque cargado y saltas. Tres golpes, ataque cargado y saltas. Así no gastas tanta estamina y también le das eso, un poco más de tiempo a que se recupere y puedas hacer el ataque cargado. Con la estamina al máximo, ya sea haciéndolos de forma normal o cancelándolos con un salto, puedes hacer un máximo de nueve ataques cargados. Si los cancelas con un dash, teniéndolo a C1, puedes hacer un máximo de once. Pero normalmente no vas a hacer once y normalmente no se va a dar ninguna situación en la que hagas los once perfectos y los canceles perfectamente. De todas formas, normalmente vas a matarlos antes. Así que simplemente esto es para que más o menos tengáis más comodidad. Si tenéis muy poca estamina y no tenéis la C1, tres golpes, ataque cargado y lo cancelas con un salto. Si tenéis la C1, E y ataques cargados independientemente de la estamina que tengas. Si no tienes mucha estamina, los cancelas con salto. Si tienes mucha estamina, pues los cancelas con un dash. Y si tienes la estamina al máximo, pues simplemente hazlo como tú prefieras. Normalmente yo lo que prefiero es saltar porque te suele dejar en un mejor sitio, pero muchas veces dasharte viene mejor para eso. O esquivar ataques o ponerte en otra posición. Otra cosa bastante guay que puedes hacer con Hutao es saltarte una fase del lobo de Boreas. Ya habéis peleado 300 veces al lobo y sabéis lo molesto que es bajarle la mitad de la vida y que empieza a dar vueltas por el campo durante media hora. Pues podéis evitar esto si le bajáis la vida hasta esta letra más o menos, sin llegar a la mitad de vida exactamente. Y haciendo un combo con Sácarosa para aumentar la Maestría Elemental, con Ching-Q para aplicarle Hidro y también si tenéis el set de Nobleza para aumentar un poco más del daño. Y si le metéis la ulti con Hutao con el efecto Hidro aplicado en él y le hacéis entre 150 y 170.000 de daño, le podéis bajar tanta vida que os saltaréis toda la segunda fase. Esto también se puede hacer con Mona y con otros personajes metiéndole más de 150.000 de un golpe. Pero con Hutao se puede hacer así que quería meterlo en este vídeo. Y un truco que está muy bien para limpiar en área pero que es tremendamente complicado de usar y que necesitas a Albedo para ello es la catapulta de Albedo. La catapulta de Albedo es pones la E, activas la E con Hutao y haces un ataque cargado con salto encima de la E de Albedo para cancelarlo, que la E te levante y luego hacer un ataque descendiente. Es muy difícil y falla mucho, pero si lo haces bien puedes hacer muchísimo daño en área. Voy a intentarlo de nuevo a ver si me sale. Ah, no. Me he echado para atrás y no se ha subido esto. Ahora sí. Ese es el ataque. Cuesta mucho dominarlo y vuelvo a decir necesitas Albedo pero una vez lo haces bien hace muchísimo daño en área y viene muy bien para matar a muchos enemigos pequeños juntos. Mamá, quiero a Chao. Ya tenemos a Chao en casa. El Chao en casa. Ya por último, aunque esto más que un consejo es una advertencia, no corráis con Hutao. Su dash es bastante lento, por así decirlo, y cuando haces Banny Hop con ella salta más hacia arriba que hacia adelante así que normalmente no se va a mover mucho. Si lo comparas con otro personaje como, yo qué sé, como Chin Q, por ejemplo, cuando haces Banny Hop con él salta mucho más hacia adelante y puedes correr mucho más lejos sin tener que estar preocupándote por la estamina. Conjutado por desgracia no avanzarás mucho. Pero la verdad es que mejor porque si vas por ahí con poca vida sin ponerte el escudo seguramente cualquier cosa te mate. Así que cambias a tu personaje que tengas de support y vas con él en vez de con Jutao fuera. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que te haya sido útil el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!